Hey muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos una vez más a este su canal de fanfics espero que se encuentren de lo mejor antes de comenzar con el vídeo debo aclarar que yo no soy el autor del manga o del anime créditos a sus autores originales a sus diferentes distribuidoras oficiales tampoco soy yo el autor de este fanfic créditos a su autor el link del site estará en la descripción igualmente con las imágenes utilizadas durante el vídeo y por supuesto con la música también créditos a todos los artistas talentosos a los cuales pertenezca este material también recordarles que pueden suscribirse totalmente gratis además de darle a la campanita para que les avise de un nuevo episodio de su fanfic favorito dejen también su like y sus comentarios de que les pareció el vídeo los leo todos y disfruto en ver sus opiniones y también recuerden que en este canal ustedes eligen de ver ahora y sin nada más que decir ojalá tu soda y un buen y sabroso aperitivo que ya da comienzo este tu vídeo fanfic su nade jiraiya mito y los dos bebés estaban sentados alrededor de la mesa era el cumpleaños de un año de kusina y la niña era muy enérgica y feliz especialmente cuando tenía que apagar la vela habían pasado seis meses desde que nació naruto y desde entonces las dos chicas siempre habían estado juntas kusina incluso comenzaba a llorar cuando naruto no estaba a su lado cuando dormían por lo que los padres decidieron ponerlos en la misma cuna en la habitación de mito kusina y naruto estaban sentados uno junto al otro en sus propias sillas altas acababan de terminar de comer el pastel de cumpleaños de kusina y ambos tenían un poco de glaseado sobrante en sus mejillas mientras los tres adultos comían y conversaban los dos bebés no tenían nada que hacer kusina extendió la mano para tocar a naruto en su carita haciendo que naruto la mirara y expresara una risita jejejeje pa 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 dijo el pequeño naruto mientras aplaudía kusina asomó su rostro nuevamente haciendo que su cabello rojo ahora hasta los hombros enmarcará su rostro el cabello de kusina aparentemente atrajo la atención de naruto cuando comenzó a alcanzarlo su nade logró atraparlo e intentó detener a naruto porque temía que él tirara del cabello de kusina pero para su sorpresa naruto la agarró y comenzó a jugar con él naruto entrelazó los mechones rojos de kusina alrededor de sus pequeños dedos siempre había encontrado que el tono rojo era realmente bonito su nade sonrió mientras hablaba asombro mira eso a naru chan le gusta el cabello de kusichan chilló la madre cuando descubrió que la escena era adorable jirai ya miró la escena y no pudo evitar sentirse conmovido al verlo nunca había visto a dos bebés tan cerca uno del otro por lo general no tienen suficiente pensamiento mental para hacer amigos a esa edad a un lado mito observó la escena con una expresión esperanzada los dos bebés eran herederos y herederos de los clanes en ju yuzumaki y si se enamoraran sería como si la historia se estuviera repitiendo a pesar de que tienen los mismos padres no estaban relacionados por sangre por lo que estaría bien si se casaran por supuesto mito era un poco parcial ya que ella y su esposo también eran una pareja de uzumaki y senju el pensamiento también ha cruzado la mente de tsuna de más de una vez siendo experta en el cuerpo y el comportamiento humano también tiene una gran cantidad de conocimientos relacionados con el desarrollo humano y sabe que dos bebés no deberían actuar así normalmente dos bebés que tienen una edad cercana deben actuar territorialmente entre sí con respecto a la atención de los padres pero los dos bebés aparentemente estaban más cerca uno del otro que con sus padres el movimiento de su cabello le hacía cosquillas en la cara de kusina haciéndola reír jajajaja agarró las manos de naruto con sus pequeños dedos regordetes y evitó que le hiciera cosquillas en la cara los dos comenzaron a reírse el uno al otro y kusina se negó a soltar las manos de naruto ya que no quiere que naruto le haga cosquillas más a naruto no le importaba que kusina estuviera sosteniendo su mano sentía mucho calor tanto que comenzó a sentir sueño y soltó un bostezo mito lo vio como una ventana de oportunidad se puso de pie para recoger a naruto y acostarlo pero kusina todavía sostenía su mano por lo que antes de que alguien pudiera separarlos hizo un kagebun sin para sostener a kusina para que pudiera lleve a los dos bebés a la cama mientras todavía se toman de las manos jirai ya era ajena a lo que mito está tratando de hacer su nade por otro lado tenía una leve pista sobre lo que suba a chan estaba tratando de hacer no era que estuviera en contra de que naruto y kusina pudieran reunirse en el futuro sino que por el contrario también pensó que sería genial si los dos terminaran juntos el principal beneficio era que el clan senju y uzumaki ser combinado voy a acostar a estos dos primero ha sido un día largo para ellos dijo mito mientras sostenía a los dos bebés está bien gracias va a chan creo que también nos entregaremos dijo un cachondo jirai ya tratando de acelerar el tiempo para poder pasar un buen rato con su esposa su nade también asintió ante las palabras de su esposo estaba contenta de que suba a chan pudiera emplear su propio plan de emparejamiento y también estaba bastante ansiosa por una larga noche con su esposo la pareja casada salió de la habitación cuando mito comenzó a caminar hacia ella cuando llegó a su habitación mito dejó a naruto y kusina dentro de su cuna y descubrió que los dos ya estaban dormidos ambos todavía estaban agarrando la mano del otro encontrando que esto es extremadamente lindo y una buena señal mito comenzó a tomar otra legión de fotos de su tema favorito los pájaros de la mañana cantaban alegremente fuera del recinto y despertó a mito de su hermoso sueño cuando se despertó se sorprendió al descubrir que logró dormir toda la noche por lo general naruto o kusina la despertaban de su llanto ella se preguntaba sobre el estado de los bebés así que se puso de pie y se acercó a su cuna para ver cómo estaban mito se sorprendió gratamente al ver que naruto y kusina seguían durmiendo tranquilamente con pequeñas sonrisas en sus rostros por supuesto sus manos aún estaban conectadas y parece que en medio de la noche los dos niños movieron más cerca el uno del otro para que sus frentes se tocaran ligeramente sabiendo que la escena hará una gran foto comenzó a tomar docenas de fotos para poder elegir la mejor mito salió de su foto tomando frenesí cuando la voz de tsuna de la sacó de su estupor hola va a chan tomando fotos de nuevo dijo tsuna de divertido oh ven aquí su chan se ven tan lindas en este momento susurró mito ligeramente tratando de no despertar a la adorable pareja tsuna de miró más de cerca a su hijo y su hija adoptiva y no pudo evitar sonreír ante la hermosa vista va a chan si no son bebés podría pensar que estás tratando de que estén juntos preguntó tsuna de probando las aguas su chan como médico de tu calibre ciertamente es algo diferente sobre esos dos los bebés normales no estarían tan cerca el uno del otro dijo mito mientras sonreía a sus dos novias pueden compartir los mismos padres pero no son hermanos reales por lo que no hay nada de malo si se quieren románticamente tsuna de no pudo evitar asentir ante las palabras de va a chan mientras respondía hay algo diferente en estos dos y ciertamente no me importaría si salieran juntos cuando sean mayores pero todavía están bebés estamos pensando con al menos 15 años de anticipación incluso si van a desarrollar sentimientos románticos entre ellos mito simplemente asintió con la cabeza un poco decepcionada de que no pueda vivir lo suficiente como para ver a los dos de sus pequeños queridos reunirse pero ella sabe que incluso si estuvieran juntos tomaría mucho tiempo y cualquier forma de empuje de ella o de los padres podría causar resultados negativos cinco años después dos personas corrían alrededor de un campo de entrenamiento con un amplio espacio a su alrededor era una hermosa mañana y el sol proyectaba un cálido resplandor sobre los dos niños jugando a la pelota los pájaros cantaban alegremente en los árboles y junto con el viento que soplaba contra las hojas de los árboles tocaba una suave melodía que hacía que la mañana pacífica fuera aún más serena en la soledad aislada de la nueva uzuzo gakure jiraiya y tsuna de pasaron cinco años de paz y había sido el momento más feliz de sus vidas la paternidad estaba tratando a los dos san en bastante bien ambos estaban encantados de ver a su hijo e hija desarrollarse y crecer frente a sus ojos no había nada de eso ver que una parte de ellos se formaba y se convertía en una persona individual era realmente un milagro de la vida fue desconcertante para los dos san y no ir a ninguna misión durante los últimos cinco años eso nunca había sucedido desde que se convirtieron en ninja jiraiya no pudo evitar preguntarse por la situación de konoha ya que vivían en secreto la comunicación entre konoha y uzu se había limitado a una carta cada tres meses a pesar de la leve preocupación de konoha los dos san y estaban disfrutando mucho de su nueva vida de paz y soledad estaban más que felices de no tener que pelear en ninguna guerra uzumaki mito también estaba pasando el tiempo de su extremadamente larga vida con su familia estaba muy feliz de que en sus últimos años pasará su tiempo con sus pequeños naruto y kusina la pequeña senju y uzumaki le recordaron mucho a mito de su propia infancia con asidama la anciana uzumaki había conocido a su difunto esposo desde que era una niña a la edad de ocho años sus dos clanes estaban celebrando juntos después de una batalla y era la primera vez que mito bailaba con un niño el camino shinobi en ese momento era sólo un niño pequeño y su personalidad alegre realmente hizo feliz a mito eran tiempos de guerra y matanza por lo que todo el mundo era mayormente sombrío y estresante todo el tiempo pero asidama había traído a la superficie su felicidad interior la propia personalidad feliz de naruto le recordó a mito el shoda y okage y esperaba que su pequeño bisnieto se convirtiera en una gran persona y ninja como su bisabuelo sunate descansaba en el marco de su esposo mientras se sentaban en un par de sillas de jardín mientras veían a sus hijos jugar entre ellos la mujer rubia tenía una sonrisa en su rostro mientras se acurrucaba más en el pecho de su amante seguro que se están divirtiendo mucho dijo la mujer san en con diversión jirai ya se rió entre dientes y abrazó a su esposa con más fuerza sí pero juegan a la etiqueta todos los días como es que todavía no se aburren su nade se río a quién le importa eso corren tanto todos los días que básicamente los está entrenando para sus futuras artes shinobi kusina había crecido bastante en los últimos cinco años la niña ahora tenía el pelo largo y rojo que le llegaba hasta la parte baja de la espalda y medía unos tres pies de altura lo cual era normal para una niña de su edad la niña era una feliz y enérgica bola de sol que realmente le trajo mucha felicidad a su familia kusina tenía la sonrisa más contagiosa cada vez que se reía o reía también hacía sonreír a todas las personas a su alrededor especialmente a naruto el heredero de senju también había crecido mucho en sus primeros cinco años al igual que su padre su cabello era salvaje y puntiagudo pero era rubio como su madre la mano del chico creció hasta los hombros con dos mechones que enmarcaban los rostros de su rostro y tenía una pequeña cola de caballo que no era diferente a la de su padre tanto jiraiya como tsuna de tenían ojos marrones pero naruto tenía un par de ojos azules brillantes que iluminarían el área lo había obtenido de su abuela paterna y jiraiya los ama típico de un niño de su edad naruto era un niño enérgico y amante de la diversión como kusina y ambos se habían convertido en los mejores amigos tsuna de y jiraiya habían notado que naruto y kusina no estaban actuando como los hermanos normales deberían actuar entre ellos sino más bien como mejores amigos ningún uno de los dos había sido territorial entre sí y nunca había competido por la atención de sus padres o bisabuela los dos niños pasarán casi cada hora del día juntos eran como dos piezas de un rompecabezas completamente inseparables vamos narukun se supone que debes atraparme recuerdas gritó kusina mientras volvía a mirar al chico naruto sonrió está bien entonces aquí vengo kusichan dijo el joven mientras corría tan rápido como podía y rápidamente alcanzaba a kusina el niño era inusualmente rápido para su edad y sus padres lo habían notado claramente como hijo de dos san y mi miembro del famoso clan senju era de esperar el talento natural de naruto pero a veces sus padres pensaban que era un poco exagerado tsuna de y jiraiya querían que sus hijos tuvieran una infancia divertida y pacífica por lo que se abstuvieron de enseñar demasiado a naruto y kusina pero todavía estaban sorprendidos de lo que naruto ya podía hacer jiraiya les había enseñado a sus dos hijos cómo activar su chakra y un simple shuriken jutsu kusina había encontrado algunas dificultades comunes que la mayoría de las personas experimentan pero las superó con bastante rapidez naruto por otro lado era completamente diferente básicamente tomó las lecciones como un pez en el agua naruto no necesitó práctica o incluso un segundo intento y golpeó a todos los objetivos previstos con su shuriken también estaba su chakra naruto siempre recordará y se divertirá con las caras que sus padres hicieron cuando activó su chakra por primera vez naruto tenía una cantidad increíble de chakra para un niño a la edad de cuatro años ya estaba a la par con un genin mayor naruto sonrió mientras envolvía sus brazos alrededor de kusina te atrapé exclamó el niño mientras abrazaba a su hermana adoptiva kusina hizo un puchero cuando su espalda fue empujada contra el pecho de naruto aún me volviste a atrapar datebane se quejó la chica mientras se cruzaba de brazos nunca te gané en nada el chico senju frunció el ceño al escuchar la voz triste de kusina hey no estés triste kusichan dijo naruto mientras giraba a kusina en sus brazos para mirarlo pero ella todavía tenía el ceño fruncido naruto de repente tenía una sonrisa en su rostro vamos kusichan sonríe exclamó el chico cuando de repente le hizo cosquillas en los costados de kusina kusina estalló en una serie de risitas mientras trataba de salirse del agarre de naruto en el arm murmuró kusina mientras seguía riendo y riendo ese stop exclamó la chica mientras apartaba las manos de naruto y envolvía sus brazos alrededor de él para mantenerlo en su lugar eso es engañar a narukun naruto también se reía de buena gana mientras miraba a los ojos violetas de kusina a quién le importa te hice reír no kusina también era una niña pequeña que tenía talento pero estaba en un campo diferente al de naruto como la mayoría de los otros uzumaki de su edad ella tenía un gran talento en fuinjutsu incluso mito lo había reconocido a la edad de cinco años kusina ya tenía las habilidades de caligrafía de una persona adulta kusina también tenía un control de chakra muy delicado y controlado algo en lo que era mucho mejor que naruto mito había descubierto que kusina tenía un chakra muy especial era muy fuerte la naturaleza del chakra de kusina no se parecía a nada que mito hubiera visto nunca no era muy potente ni potente pero su resistencia a la atracción era increíble si el chakra normal actuaba como cuerdas cuando se estiraba kusina actuaba como cadenas debido a su chakra especial kusina fue extremadamente talentosa al usar fuinjutsu con su chakra los sellos que crea serán aún más poderosos de lo normal tsuna de también se había dado cuenta de que el chakra de kusina también tenía el potencial de convertirla en una muy buena médica principalmente debido a su control casi perfecto del chakra está bien tranquilízate niños dijo jirai ya mientras caminaba hacia sus dos hijos con una sonrisa en su rostro kusina desenvolvió sus brazos alrededor de naruto y corrió hacia su padre hola tou chan gritó la niña alegremente mientras saltaba a los brazos de su padre jirai ya se rió entre dientes y levantó a su hija en sus brazos hola kusina chan dijo el san mientras besaba la mejilla de su hija están listos para su entrenamiento naruto sonrió y se acercó a su padre con un movimiento de cabeza por supuesto que somos tou chan que estamos aprendiendo hoy tsuna de se acercó a su esposo e hijos con una sonrisa en su rostro fue el día en que jirai ya y tsuna de decidieron comenzar oficialmente a entrenar a naruto y kusina en campos específicos en lugar de técnicas básicas como los niños tenían cuatro años habían aprendido de sus padres sobre los jutsus básicos como el kawarimi no jutsu el bunshin no jutsu y el enje no jutsu y los han dominado prácticamente era una maravilla para los dos han en pensar por qué la academia en konoha necesitaba esperar tantos años antes de enseñar a los estudiantes un jutsus tan simple hoy es diferente comenzó tsuna de mientras colocaba sus manos en sus caderas hoy es el comienzo de un nuevo programa de capacitación de dos años naruto estaba confundido dos años preguntó el niño mientras kusina en los brazos de su padre escuchaba jirai ya asintió con la cabeza si a partir de hoy vamos a entrenarlos a los dos en artes shinobi serias y los dos elegirán lo que quieran aprender kusina envolvió su brazo alrededor del cuello de su papá entonces elegimos lo que podemos aprender tsuna de le sonrió a su pequeña y la besó en la mejilla si cariño tienes algo que quieras aprender en particular preguntó la amable madre probando interiormente a sus hijos los dos san en también habían estado enseñando a sus hijos la teoría detrás de cada arte shinobi y querían ver si los niños podrían decidir qué campo sería más beneficioso para ellos kusina inclina la cabeza hacia un lado un recuerdo que va a chan dijo que mi chacra será muy útil para dibujar sellos así que quiero aprender fui jutsu si yo la linda chica pero también quiero aprender nenjutsu médico de kaa chan tsuna de le sonrió a su pequeña niña claro cariño jirai ya se alegró de que kusina tomara las decisiones correctas y miró a su hijo que hay de ti naruto que quieres aprender el heredero de senju se cruzó de brazos pensando creo que debería aprender nenjutsu y taijutsu ofensivos sé que tengo grandes reservas de chakra así que quiero aprovechar al máximo eso y convertirme en un ninja de combate explicó naruto mirando a su familia y realmente quiero aprender la fuerza superhumana de kaa chan es realmente genial jirai ya revolvió el cabello de su hijo y asintió bien ambos tomaron algunas buenas decisiones dijo el hombre mientras colocaba a kusina en el suelo junto a naruto está bien entonces a partir de mañana naruto aprenderá ninjutsu de mí por la mañana y taijutsu con kaa chan por la tarde dijo el sanin de cabello blanco a su hijo antes de mirar a su hija kusina chan aprenderá ninjutsu médico por la mañana con kaa chan y fue ninjutsu con baachan por la tarde kusina y naruto se sonrieron el uno al otro y asintieron hay dos años más tarde dos sombras bailaron en el campo de entrenamiento principal del segundo compuesto de senju y se escucharon muchos enfrentamientos dentro de la nube de polvo que se había creado a partir de todos los movimientos de alta velocidad una de las dos personas que luchaban dentro del área era jirai ya de los sanin el hombre realmente no había envejecido demasiado en los últimos años tenía una apariencia bastante juvenil a pesar de tener ya más de 40 años jirai ya y la otra sombra participaron en una ronda de taijutsu y el sanin se movía a un ritmo que sería difícil de seguir para la mayoría de los chunin no está mal naruto pero debes ser más ágil con tus giros cerrados usa tu chakra para mejorar aún más tu agarre al suelo le dio una conferencia a jirai ya mientras detenía otra serie de golpes de su hijo naruto gruñó cuando su padre bloqueó su golpe directamente y sintió un poco de dolor en sus músculos aitou chan el heredero de senju continuó insultando a su padre con una serie de golpes rápidos y patadas todavía era mucho más bajo que su padre por lo que a veces tenía que saltar para apuntar a su cara naruto estaba usando la forma taijutsu que su madre le había enseñado que era un taijutsu senju tradicional que todos los miembros del clan senju aprendieron en su día naruto había dominado el estilo en el último año y su madre estaba realmente orgullosa de él por eso naruto vio que su padre estaba usando su kawazu kumite habitual que era un estilo que realmente se enfoca en crear un punto ciego para el oponente y golpear fuerte cuando es inesperado naruto había tratado de descubrir cualquier tipo de agujeros o fallas en el estilo de su padre pero como sanin su padre tenía demasiada experiencia para cometer errores como ese después de entrenar con su padre durante los últimos meses naruto había comenzado a darse cuenta de lo que su padre haría cada vez que estaba a punto de crear un punto ciego siempre cepillaría el dorso de su mano cerca de la cara de su oponente lo mismo estaba sucediendo jirai ya movió el dorso de su mano cerca de la cara de naruto y el luchador más joven obligó a sus propios ojos a no seguir la mano tan pronto como la mano pasó por su rostro naruto lanzó un fuerte golpe a la sección media de su padre y se conectó el puño de naruto estaba lleno de chacra cuando estaba a punto de golpear y en el instante en que su golpe hizo contacto naruto lanzó todo ese chacra a la vez creando uno de los golpes superhumanos que su madre le había enseñado a usar la cara de jirai ya se contorsionó en una expresión dolorosa cuando fue enviado hacia atrás en un árbol la fuerza fue tan grande que su cuerpo atravesó el árbol y aterrizó contra una gran roca varios metros después naruto tenía una sonrisa en su rostro mientras veía el cuerpo de su padre desaparecer repentinamente en una nube de humo blanco naruto se dio la vuelta y levantó los puños en el aire yata gritó el chico finalmente derroté a uno de los kage bunshin de touchan jirai ya saltó del árbol en el que estaba parado y le sonrió a su hijo buen trabajo gati tu taijutsu ha mejorado mucho felicitó al padre mientras le revolvía el cabello a su hijo el heredero de senju tenía una sonrisa en su rostro y le dio a su papá un pulgar hacia arriba gracias touchan kachan realmente me ayudó con su entrenamiento naruto realmente había crecido en los últimos dos años ya estaba a la altura del pecho de jirai ya su cabello rubio en realidad estaba más corto por lo que sólo llegaba a la parte superior de su cuello pero todavía tenía el flequillo hasta la mandíbula enmarcando los lados de su rostro debido a su vigoroso régimen de entrenamiento naruto tenía una constitución bastante musculosa para su edad llevaba una camisa de armadura de malla y pantalones de combate nebros también tenía una diadema en la frente con el símbolo del clan senju pertenecía al shoda y okage antes de fundar con oya mito siempre lo había atesorado y ella decidió para dárselo a naruto como si le transmitiera la voluntad de asirama habían pasado dos años desde que naruto había comenzado a aprender las verdaderas habilidades de un shinobi de sus padres y lo había estado haciendo muy bien a la edad de siete años jirai ya podía decir que naruto era tan fuerte no más fuerte que la mayoría de los chunin en konoha jirai ya se divirtió mucho entrenando a su hijo naruto disfrutó tanto aprendiendo ninjutsu que ni siquiera parecía entrenar el heredero de senju era un genio en lo que respecta a las artes shinobi y los dos san y nimito lo habían reconocido pero también tenía la determinación y las agallas que enorgullecían a su padre el gamas en en estaba realmente orgulloso de su hijo y no pudo evitar pensar que naruto es de hecho el hijo de la profecía que había estado buscando toda su vida en comparación con los estudiantes anteriores de los sanin naruto era superior a todos ellos kakashi era conocido como el hijo ingenioso del shiro ikiba que se graduó de la academia a la edad de cinco años pero en términos de talento y potencial incluso el gran sharingan noca casi no estuvo a la altura de naruto luego estaban nagato yaiko y conan los tres huérfanos que jirai ya había encontrado en amegakure yaiko y conon tenían talento pero no era nada extraordinario era nagato quien tenía un potencial extremo jirai ya tenía una gran fe en el chico pelirrojo principalmente porque poseía la fábula rinnegan pero la naturaleza tímida del chico le impedía alcanzar su máximo potencial si nagato todavía estaba vivo jirai ya estaba dispuesto a apostar que naruto eventualmente sería aún más poderoso que él hola touchan me voy a duchar hasta luego en la cena exclamó el niño felizmente mientras usaba el shunshin no jutsu para regresar a la casa del clan jirai ya se rió de su pequeño niño no pudo evitar sentirse emocionado por el brillante futuro de naruto como konoha shinobi naruto se quitó la ropa sudada y maltratada y saltó a su ducha personal el niño estaba dolorido por su entrenamiento con su padre pero su felicidad superó el dolor que sentía en todo su cuerpo había estado tratando de derrotar a un kage bunshin de su padre durante la última semana y finalmente lo había logrado naruto realmente sentía que todo su arduo trabajo estaba dando sus frutos se estaba volviendo cada vez más fuerte durante los últimos dos años naruto había estado entrenando todos los días con sus padres para poder ganar poder se prometió a sí mismo hace dos años que se fortalecería para poder proteger a su preciosa gente flashback encendido naruto estaba tomando un té con su bachan simplemente disfrutando de la tarde informal dentro de la casa el joven se ju siempre había tenido interés en aprender a preparar té como su bachan no sabía cómo lo hacía pero su té siempre era celestial me encanta tu té bachan es tan bueno exclamó el niño mientras sonreía descaradamente a su bisabuela mito sonrió y acarició la cabeza de naruto gracias naru chan eres un niño tan dulce dijo la anciana amable entonces cómo ha ido tu entrenamiento estás aprendiendo mucho de tuto chan y kachan preguntó mito con una sonrisa naruto asintió me ha ido genial las cosas que kachan y tou chan me están enseñando son geniales si yo el joven heredero senju con una sonrisa pero parte de la teoría y la meditación son un poco aburridas la líder uzumaki se rió entre dientes y envolvió un brazo alrededor de los hombros de su bisnieto esas cosas pueden ser aburridas pero te harán un shinobi más inteligente incluso tu bisabuelo tuvo que aprender esas cosas naruto se animó ante la mención de senju asidama siempre había estado fascinado por su bisabuelo en serio y eso hizo a jiji más fuerte mito sonrió ante la inocencia del niño por supuesto que sí tu jiji fue el shinobi más poderoso de su tiempo y había leído todos los libros dentro de la biblioteca de senju dijo la anciana mientras pensaba en su esposo al principio tu jiji era muy infantil y esperaba leer pero después de probar su primer libro no pudo parar hasta que terminó todos los libros que pudo encontrar y lo convirtió en un shinobi muy inteligente naruto sonrió ante las palabras de mito estaba muy feliz de que su jiji fuera un shinobi tan poderoso jiji es genial cuando sea grande quiero ser como él mito se echó a reír divertido pero también se sintió muy feliz por dentro tu jiji fue un gran hombre y un shinobi es un buen modelo a seguir dijo su baachán pero sabes por qué tu jiji era tan fuerte el joven senju sacudió la cabeza no murmuró fue por su genial mokuton jutsu la anciana sacudió la cabeza no esos jutsu hicieron que tu jiji fuera muy fuerte pero lo que realmente lo hizo más fuerte que todos los demás ninja fue que estaba entrenando para poder proteger a las personas que él quería él siempre dijo la verdadera fuerza de un shinobi sólo surgirá cuando estén protegiendo a alguien valioso para ellos dijo mito mientras miraba a su pequeño naruto tienes a alguien realmente precioso para ti naru chan naruto guardó silencio por unos segundos antes de que una gran sonrisa apareciera en su rostro por supuesto que sí exclamó el chico baachán tou chan kaachán y chan son muy preciosos para mí en número a naruto mientras miraba a mito con una cara más seria exactamente como jiji entrenaré para ser fuerte para poder protegerlos a todos lo prometo mito pudo ver que naruto poseía la misma voluntad que tenía su esposo y realmente esperaba que naruto se convirtiera en un hombre aún mayor que así dama fin del flashback naruto había terminado con su ducha y se estaba secando mientras pensaba en su promesa a su bisabuela pensando en ese momento naruto recordó que la primera persona que pensó cuando mito le preguntó acerca de su preciosa gente fue kusina desde que era un niño pequeño naruto había estado cerca de kusina tienen el vínculo más cercano dentro de la familia y ella es la persona más preciosa de naruto las palabras de mito habían cambiado la visión de naruto de volverse más fuerte en lugar de querer hacer cosas geniales y presumir naruto entrena para hacerse más fuerte para poder proteger a kusina de cualquier tipo de daño fue gracias a sus sentimientos por kusina que naruto superó todos los desafíos de su entrenamiento más rápido de lo que él mismo hubiera creído nunca la dejaría lastimada naruto se puso un par de jeans azul oscuro una camisa informal de malla negra y un par de botas de combate negras todo lo que pensaba sobre kusina lo hizo querer verla así que naruto comenzó su camino hacia la sala de entrenamiento que su madre estaba usando para entrenar a kusina se trataba de la puesta del sol por lo que su k a chan ya debería haber terminado con el entrenamiento y naruto esperaba que encontrara a kusina practicando su jutsu médico kusina también había recorrido un largo camino desde hace dos años había completado la mayor parte del entrenamiento de rudimetría de fui jutsu que mito le había dado las habilidades que kusina tenía con fui jutsu ya estaban a la par con la mayoría de los especialistas de fui jutsu en konoya ya que los sellos uzumaki eran realmente superiores a cualquier otra forma mito estaba decidido a enseñarle a kusina todo lo que sabía sobre uzumaki fui jutsu para que kusina pudiera continuar enseñando a sus hijos el conocimiento de su clan perdido zunade también había estado golpeando a kusina con muchos libros diferentes de medicina y herbas y la joven había memorizado todas las cosas que su madre le había enseñado el control de chakra afinado naturalmente de kusina la convirtió en una ninja médica con un tremendo potencial tsunade incluso podría decir que kusina estará a la par con shizune en unos años naruto entró en la sala de entrenamiento y sonrió cuando vio que kusina todavía practicaba sus jutsu la joven uzumaki había crecido en los últimos años era sólo dos pulgadas más baja que naruto su hermoso cabello rojo se mantenía a la altura de la cintura y generalmente lo ataba en una sola cola de caballo cada vez que curaba algo kusina era a quien naruto solía acudir cada vez que necesitaba tratamiento médico era lo suficientemente hábil para tratar cualquier tipo de herida que pudiera contraer combate con su padre y su madre naruto sonrió mientras estaba parado a la vuelta de una esquina de kusina y se mordió el pulgar ligeramente se frotó un poco de sangre en la palma de su mano y canalizó un poco de chakra a su mano kuchiyo se no jutsu susurró naruto mientras presionaba su mano contra el suelo y para su diversión un pequeño sapo cayó sobre la cabeza de kusina kusina rompió el bolígrafo que sostenía cuando apareció una marca en su frente cuánto tiempo tengo para decirte que no hagas eso gritó kusina cuando se dio la vuelta y miró a naruto el senju salió a campo abierto y se rió entre dientes cuando vio la cara enojada de kusina principalmente porque el sapo todavía estaba en su cabeza realmente no sé perdí la cuenta hace un año desde que jirai ya dejó que naruto firmara el contrato para los sapos naruto ocasionalmente convocaba a un pequeño sapo en la cabeza de kusina sólo para molestarla la chica uzumaki sacudió el sapo ligeramente para devolverlo con una nube de humo y continuó mirando a naruto puedes por favor dejar de jugar así narukun se está volviendo realmente molesto gritó la niña mientras agitaba su puño hacia el niño naruto se rió entre dientes y caminó hacia kusina te ves tan lindo cada vez que hago eso no pude evitarlo kusina se sonrojó un poco y golpeó a naruto ligeramente en el pecho lo que sea simplemente no lo hagas cuando estoy tratando de terminar mi jutsu dijo la chica antes de darse la vuelta para trabajar en la recuperación de ocho peces muertos al mismo tiempo naruto se paró junto a kusina y la observó canalizar su chacra hacia los peces muertos y unos segundos después todos comenzaron a moverse kusina sonrió y junto las manos de felicidad había estado tratando de ampliar el alcance de sus msen jutsu y lo hizo lo hice narukun chilló la chica mientras le sonreía a naruto a naruto le encantaba que kusina sonriera también lo haría sentir feliz buen trabajo kusichan dijo el niño mientras agarraba la mano de kusina vámonos quiero pasar un tiempo contigo kusina solo siguió a su mejor amigo y hermano con una sonrisa en su rostro también queriendo pasar un tiempo con él fin del capítulo a su mejor amigo